¿Quieres saber cómo realizar un hook debidamente? El clásico gancho al hígado, te lo explico en menos de un minuto. En todos los golpes debemos tener en cuenta la colocación y el posicionamiento de las piernas. Las piernas nunca deben estar lineales, en una posición lineal sin estabilidad. Tienen que estar a la anchura de la escalera, más o menos a la altura de los hombros, en una posición que nos permita pivotar y estar cómodos. El hook es un golpeo en el que para hacerlo debidamente tenemos que dar un pequeño paso con la pierna izquierda. Un error muy común que realiza todo el mundo es que quiere golpear al hígado, así, lateral del gancho al hígado, es un golpe que va más frontal.